Estar aquí y aprender y quedé enamorada de esto, quedé fascinada de lo que puedes lograr hacer, de todo lo que puedes ayudarte y pues adelante, aparte de que conocí grandes amigas. ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿La primera experiencia cómo estuvo y la última cómo estuvo? ¿Qué diferencia encontraste ahí? Cuéntanos eso. La primera experiencia cuando yo hice, pues así como que mucho amiguito, totalmente pues como nueva, ¿verdad? Fue tremendo, pero fue muy bonito porque lo logré hacer. Entonces me sentí bien. Y ahorita esta última, digamos que igual fue primera porque fue a otras vidas, ¿no? Pero me sentía muchísimo más segura. Sí, muchísimo más segura y fue más bonito. Y en lo personal también. Esa condición a mí también ya avanza. Entonces te llevas trabajo. Mucho. ¿Sí? Mucho trabajo. Mucho. Tenemos problemas en practicar mucho. Así.